Llegan con nosotros los actores más versátiles, Ferdinando Valencia y Brenda Keyer. Ferdinando Valencia es un actor y modelo mexicano, destacándose en más de 50 telenovelas, Ferdinando recientemente Vuelve a mí. Así también entre sus producciones Simplemente María, Que te perdone Dios lo que la vida me robó, Mentir para vivir. Es esposo de la actriz y modelo Brenda Keyer. Entre sus producciones, como dice el dicho, Compus de Sombra, Corona de Lágrimas. Es la pareja más versátil y nos atrevimos a entrevistarlo. Con ustedes, Brenda Keyer y Ferdinando Valencia. Con figuras súper, súper especiales que han venido a nuestro país, como Ferdinando y Brenda Keyerman. Yes. Yes. Kellerman. Kellerman se escribe, está bien, está bien. Voy, voy bien. Señores, yo me siento súper, súper, súper emocionada, porque tener figuras como ustedes en nuestro país, eso nos da como a ese toquecito súper especial. ¿Qué tal República Dominicana? Bueno, la verdad es que es fácil tener figuras en República Dominicana, porque todas las personas que quieren aprovechar un lugar tan hermoso, verdad, que son muy afortunados ustedes, es importante que lo sepan, no solamente se sientan habitantes de un lugar, en verdad disfrútenlo, porque son dueños de un paraíso, es por eso que cuando nosotros venimos a dar la vuelta, a pasar un tiempo aquí, lo gozamos mucho, lo pasamos increíble, tienen, todo visualmente es espectacular. Y además, lo más bello de todo, la gente nos ha tratado increíble, hemos tenido una respuesta en redes sociales, simple y sencillamente subimos una foto y la gente parece que hace una invasión. Pum, pum, pum. ¿Verdad? No, y nos mandan a los lugares, ve a conocer esto y esto y esto, y tú dices, venimos poquito, pero vamos a ir a conocer lo poco que podamos agarrar. Yo no sé qué le ven a este cuero macho, pero se los mando. Ah, no, no, o sea, ¿es malo o es bueno? No, es malo, ya me dijeron que es malo, ya me dijeron que es malo. Aquí el cuero macho. ¿El libre? El macho. ¿También me dijeron que era libre? Eso es malo. A mí no es libre, mamacita, no es libre. Te preguntaron, ¿estás soltero? Me devuelvo que me pasé. No. No está soltero y anda con la esposa. La pregunta del millón. ¿Qué le atrajo a ustedes venir a nuestro país? Y segundo, claro, segundo, ¿cuántas veces han venido a República Dominicana? Mira, yo es la segunda ocasión que vengo y la verdad lo sé, lo he disfrutado mucho. La primera tengo, me tengo que quejar no de nadie, de mí. Hice un descubrimiento muy triste que a los 11 días de estar acá no había tomado un vaso de agua. Porque a los 11 días hice reflexión y dije, caray, no he tomado agua. Y es que en verdad hasta las mamás de mis amigos me despertaban con una vestida de novia. En la mañana me decían, Fede, esto es para usted. Y la verdad es que yo a eso lo agradezco. Pero no es que yo tuviera la intención de romper ningún récord Guinness. Pero es que a los 11 días me di cuenta que eso estaba pasando. No es que a mí me desviniste con prendas. No, es a mí me dejó. A mí me dejó. Ah, lo que pasa. Por eso estoy sudando. Lo que pasa es que no diga nada mal. Lo hizo porque vino solo. Claro. O si no, yo le llevo el suavuita. ¿Y cuántas veces ha venido? ¿Mi primera vez saqué en República Dominicana? Sí, mi primera vez. No, pero espérate, ¿cuándo se van? La verdad es que... Un poquito. Un par de días más. El peque, entonces venimos poco. Y yo me quería quedar tipo... Toda la vida. Tres semanas o a vivir o algo así, ¿no? Pero... Pero aquí tenemos buenas inversiones para invertir en el país. Ya me vas a vender algo, espérame. Ahorita arreglamos algo. Yo voy a salir ganando. Ganando. Claro, porque ya Brenda se va a querer quedar aquí a vivir. No, ¿y sabes qué? No he ido a la playa. No, y te voy a decir una cosa. Yo llego a cualquier lugar y creen que soy dominicana. Créenme que sí. Eso es cierto, ¿eh? Sí, sí. Ella es dominicana y yo... No, lo que pasa es que yo soy un tipo de buen gusto. Entonces, pues, no es dominicana, pero parece... Pero parece. Yo tengo buen gusto. Ella es tica. Te digo, te digo que con eso quiere decir que las dominicanas somos el final. Así es, la vida es... Buenísima. ¿Y qué tenemos ahora ya que ustedes están preparando? ¿Están cocinando alguna telenovelita por allá? Fíjate que me tengo que regresar porque acabo de terminar de grabar una serie. Telenovela. Y la razón por la que yo me tengo que regresar es que regreso a México, aterrizo en la capital porque no vivimos en la capital. De momento trato de estar en provincia y nosotros somos de un pueblo, somos gente más sencilla. Pero tengo que llegar a la capital porque al día siguiente se estrena la presentación de una novela que estoy haciendo. Entonces, pues, hay que cumplir con eso. Pero si no, me hubiera quedado aquí más. Estarguiéndose a la tierra. Y de hecho, en nuestro país está ahora mismo en pantalla una telenovela que está también Anthony, Anthony Álvarez, que está también pasándose aquí. Sí, la devuelve a mí y creo que el viernes pasado también terminó la de... El alacrán. Lo que la vida me robó. Lo que la vida me robó. Sí. Yo era el alacrán también. ¿Qué estás trabajando? Yo ahorita soy mamá, a gusto, cuido a mi hijo y para no ser tan feo, pero me mantiene. No es cierto, la verdad es que le va bastante bien en las redes sociales. En las redes, en las redes sociales. La consienten mucho los patrocinadores y gente que la cuida mucho. Entonces, no te creas, es muy afortunada. Pero dejar ese fuego, esa calidad de siempre levantarte temprano, que hacer este cortometraje, ¿no te hace falta? No, mija, con un baby de cinco años me levanto temprano todos los días para llevarlo a la escuela. Ya, ¿cuánto tienes? Ya, ¿cuánto tengo más? Sí, ya es demasiado. Es cansado, tener un niño de cinco años. Todas las que son mamás saben la chinga que decimos en México, entonces, eso es mucha chamba. Yo creo que con ese potencial que tienen ustedes, ustedes no se pueden ir de aquí sin ir a la playa, sin gozar, sin disfrutar, porque en República Dominicana no me puedes traer a Brenda para irse de alguna vez. No, no, esa es una regla. Nosotros, el día de hoy tenemos un evento por ahí, nos invitaron a, creo que a una celebración que va a haber en la noche. Un lugar bonito, sí. Pues vamos a ir, ojalá y vayas. Ay, yo voy para allá. Ojalá y vayas. La rumba, la rumba. Si va bueno, porque entonces sí, les advierto una cosa, porque yo quiero que sepan algo, respeto mucho a mi gente dominicana, los amo, y lo digo en serio, lo digo de corazón. Este mexicano los quiere mucho porque nos han tratado de maravilla, pero vamos a ir de fiesta, por favor no nos juzguen, no nos van a ver en nuestro mejor estado, en nuestros cinco sentidos. Vamos a hacer un ejercicio. Estadio nuestro hijo está con los abuelos, y lo más inteligente que podemos hacer es aprovechar esta tierra. ¿Y tú y yo? ¿Y por qué? A disfrutar. Vine, tomé un romo, un romo, vine, tomé un romo, y dicen que el que no quede, no sé, pero yo no vengo a pelear. Pero yo no vengo a pelear. Yo no vengo a pelear. Me jodí. Yo me encargo de eso. No, no, pero me jodí de bonito. Eres sucia, negra, espérame. No, pues este. Mira, yo le he tenido una preguntita por ahí, es que ¿cómo ustedes han podido manejar ser actor y actriz a la vez y mantener un matrimonio de tantos años? Uf. Y ya, sola, me he dado cuenta que es que son. Ve, ve, no, 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 te voy a decir la verdadera razón. Tenemos una química. Yo me puedo divertir, yo me puedo pasar bien, yo puedo gozar la vida, pero también hubo un momento en mi vida donde yo hice una pausa y me determiné a mí mismo, a tener que tener compromiso real con alguien, porque si no descubrí que me iba a pasar lo que a muchos compañeros, no digo nombres. Solos. Que son, normalmente me junto con gente más grande que yo y los veo solos a todos y dije, no quiero que me pase eso. Exacto. Y, pues, sí somos desmadrosos, decimos en México. Sí lo somos, somos gente divertida, gente que nos enfiestamos, nos la pasamos bien, pero también sabemos cuándo y hasta dónde yo pretendo llegar lejos. Y también hay algo importante, la mujer, la que conociste, tiene que ser la que sigue. O sea, si no es desmadrosa, cuando te conociste, eres desmadrosa. Tienes que seguir siendo la misma. Tienes que seguir siendo la misma. Y eso es lo bonito. O sea, tú me estás diciendo que haces bien siendo desmadrosa. ¿Verdad? Claro, porque, ¿por qué? Yo no digo, ya tengo un bebé, ya me tengo que dormir a las ocho. Yo tengo un bebé y si mi bebé me lo cuida, yo voy contigo. Eso me gusta. Y por eso está bonito. Porque somos dos. Sigue siendo mi mejor amiga. Claro. La persona con la que me la paso bien. Y eso es rico. Y lo disfrutamos en serio. Eso es lo bueno. Mira, corta ahí, corta ahí, que ahora vamos a hacer una actuación. Mira, vamos a hacer una actuación. Ah, ustedes son actores. Te tengo que pegar. Yo te voy a soportar. Te tengo que hacer así. Yo me lo so, 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 me lo so. Yo me metí en el personaje. Yo estoy con dos actores. Entonces, vamos a hacer como una actuación que le brilla en la mente. Vamos a hacer como que, yo estoy hablando con ella. Cuando del ángel llega y llega la mujer y dice, ¿qué tú estás haciendo? Y tú le dices, ¿pero qué es mi amiga? ¿Amiga de qué? Yo tengo una escena más divertida. Ok, dale. Yo tengo una escena más divertida. Mira, estamos en uno de esos congales de noche. Ah, no. Mira, así veía. ¿Tú vas a bailar? Te tienes que inclinar hasta abajo. Stop. Ella se tiene que enojar y yo las tengo que ver. Esa escena a mí me gusta. Ah, quiere ser actriz, pero no se quiere comprometer con el personaje. Lo quería facilito. No, eso no existe, hombre. Vamos arriba. Yo, aquí. Aquí no hay nadie. Me salgo, me salgo de escena. Sale y llega. Entonces. No, tú tienes que estar bailando. Haciendo esta balacina. Baila. Ese es tu tubo. Gordito, pero baila. Me di miedo a la dominicana. Ese es tu tubo. No, no, báilalo. Báilalo. Gózalo. Vamos a estar a mano. No, no, es un tubito. Es un tubito. Gózalo. Espera, te dije que bailaras en él. O que te sentaras. No, espérame. No. ¿Qué estás haciendo? La con más tranquila. No, no. Nada más es bailar. ¿Por qué ya? Ay, no. Casi te lo quieres llevar. Eso, no. Espérame. Tranquila. Nada más es bailar en él. Yo creo que... ¿Qué haces así? ¿Qué haces sentada? Yo no voy a poder hacer un artículo. Pero pues nada más agárralo, agárralo y gózalo, báilalo. ¿Ves por qué no tienes que tener miedo mejor a los mexicanos? Lo difícil de hacer actriz y actor. Es difícil. Ah, le cambiaron el guión y no le gustó. Ya le gustó. Ay, te amo. Ya te dio miedo. Demasiado, bro. Demasiado, son... Terribles. Ya me dio deseo de esta noche. ¿A dónde que lo vamos? Vamos a dar la vuelta. Tú nada más tienes que llegar. No tengas miedo. Si nos encuentran, no nos exijan buena presentación. Nada más díganos salud, México. O una foto que nunca la dejamos porque los amamos. Déjame decirte que ya para culminar que nos vamos, esto es gracias a Jorge Muebles, mi mueblería exclusiva de la zona oriental. Muchísimas gracias por el apoyo y por estar aquí con actores tan buenos, de tan buena talla y tan... Tan... O sea, ¿qué? Se puso... Tan creativo. Tan creativo. No sé ni qué decir. Está nerviosa porque la juega. No, no. El tuitos... No, no. Le dije, Brenda, yo le dije, báilalo. Y se lo estaba probando. Ya se lo quería llevar puesto. Vamos a cambiar el personaje a ver. Vamos a cambiar el personaje. No, ponte aquí. A ver. No, negra, negra. Yo, mira a mí. ¿Qué haces en un tableau? No, mira, mira, una actriz, una actriz que no quiere hacer porno. Adelante. Corre, corre la cena. Ay, no, no, la estoy arreglando, perdón, perdón. No, 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 no. Me confundí. Estaba arreglando, ¿sí? Eso te lo dices. Pues claro. Te dije, báile, te quisiste poner. ¿Qué pasó? Yo sigo el guión y a mí me enseñarles esto y yo hago lo mismo. Ya vamos. El guión, ya. Ya vamos, vamos a darle un abrazo. la república dominicana saludos los amamos aquí me lo vamos a llevar el corazón son tan lindos que se pasaron agradecer a jorge muebles la tienda exclusiva de la zona oriental hoy como habla que siempre nos está dando el apoyo súper importante para un contenido como el de hoy gracias a jorge que está ya ubicada en la principal en la carretera media con muebles exclusivos señores y especiales inigualables para todo tipo de público porque tenemos un muebles exclusivo inmuebles también un poco económico por si no tienes la calidad así necesaria porque también te financiamos lo que tú quieras así que jorge muebles ubicado en la carretera media y en toda la zona oriental así también quiero agradecer a mucho glamour la tienda que me viste la tienda exclusiva de la zona oriental ubicada en plaza zambuca ahí en la carretera media así que pueden buscar chicas este flow que este flow hay este flow es divino y también agradecer a peluca giselle ahí miren qué pelo este pelo precioso que me puso giselle esto una peluca exclusiva natural pero natural pueden seguir sus redes sociales señores chicas por favor seguirla en todas sus redes que esta peluca preciosa es gracias a la semana de giselle que está allá ubicada en la zona oriental también pueden seguir sus redes sociales y así señores no hay tiempo para más porque tenemos que despedirnos así que bye bye nos vemos en la próxima semana gracias señores por mantener esta sintonía que cada sábado traemos un contenido sumamente importante y especial y claro que quiero agradecer de una manera especial y es a soler computer que no me deja en ningún lugar donde estoy porque estoy ahora mismo en punta cana haciendo un contenido con varios actores internacionales en el campo de gol donde hoy disfrutamos de una entrevista súper exclusiva con varios actores agradecer a soler computer que siempre está conmigo mire no dejo nunca mi pc donde quiera que voy mi laptop donde pueda hacer mis trabajos pueden movilizarme y estamos aquí claro que sí en punta cana en soler security y la seguridad que necesitas para tu casa así que les invito a visitar sus tiendas que estamos ubicados también en el distrito nacional y en la zona oriental así que soler computer